Tchaikovsky es sin duda uno de los compositores más populares y escuchados de la música clásica y también uno de los íconos musicales más importantes y queridos de su país natal, Rusia. Ya a sus 50 años era un músico consagrado, respetado por sus colegas y adorado por el público. No solamente el público ruso, Tchaikovsky era una estrella internacional que llenaba auditorios desde San Petersburgo hasta Nueva York, pasando por toda Europa. Pero su muerte, hasta el sol de hoy, es un gran misterio. Y como todo misterio, por supuesto, está rodeado de teorías y de rumores. Dicen que fue una muerte planificada para ocultar una verdad que en ese momento podía ser muy perjudicial incluso para el mismo imperio ruso. Hoy vamos a hablar de lo que se sabe, de lo que no se sabe y de lo que muchos suponen fue la verdadera causa de la muerte de este gran compositor. Yo soy César Muñoz y esto es La Cata Musical. La historia y los primeros registros cuentan que Tchaikovsky murió en 1893 a causa del cólera por haber tomado un vaso de agua sin hervir justo cuando la ciudad era azotada por una epidemia de cólera. El detalle es que ya en ese momento eso era algo que difícilmente pasaba por accidente porque todos sabían que el agua había que hervirla para evitar la enfermedad. Y hay muchas otras cosas sospechosas que dan pie a pensar que probablemente esa no fue la verdadera causa de su muerte. Por ejemplo, Tchaikovsky perdió a su madre cuando él tenía 14 años. Una muerte para él muy dolorosa y que nunca pudo superar. La madre de Tchaikovsky murió a causa del cólera justamente por tomar agua contaminada. ¿Qué posibilidades hay de que a él se le olvide esto y que cometa el mismo error cuando la ciudad y todo el mundo estaba consciente de la situación? Otra cosa, el cólera, como se decía, era la enfermedad de los pobres. Era una enfermedad que atacaba a las personas que no tenían las condiciones de vida apropiadas para prevenirla. Y Tchaikovsky, sin lugar a dudas, no estaba en ese estrato social. Él ya desde hacía rato pertenecía a una clase privilegiada donde el cólera no era un problema. Y así hay muchas cosas, como la discrepancia de las versiones sobre el momento en que se tomó el supuesto vaso de agua. Una dice que lo pidió en un restaurante donde le advirtieron que el agua no estaba hervida, pero que él igual exigió que se la dieran y se la tomó. Y la otra que contó su hermano que, según la primera versión, estaba en el restaurante, pero que en su versión dijo que el vaso se lo había tomado en su propia casa. El médico que le diagnosticó la enfermedad nunca había visto un paciente con cólera porque era médico de los ricos. Y dicen que otro de los médicos que lo trató en su lecho de muerte confesó que Tchaikovsky nunca tuvo cólera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ya vamos a hablar de eso, pero antes te quiero recordar que si te gusta este tipo de videos y quieres ayudar a que YouTube le dé exposición, lo único que tienes que hacer es darnos un like y mucho mejor si nos dejas un comentario. Por otro lado, si quieres formar parte de nuestra comunidad de cantadores musicales, puedes hacerlo uniéndote a nuestra cuenta en Patreon, donde vas a conseguir mucha más información y además ayudas a que yo pueda seguir creando este tipo de contenido. Te dejo el link aquí abajo en la descripción. Ahora sí, volvemos a nuestra historia. Aunque probablemente nunca lleguemos a saber con exactitud y certeza los detalles sobre la muerte de Tchaikovsky, existe una historia donde todo pareciera encajar. Y para entender esta historia antes hay que saber dos cosas. Primero, Tchaikovsky antes de graduarse de músico en el conservatorio se graduó de abogado en la Escuela Imperial de Jurisprudencia, que era la escuela más prestigiosa para jóvenes nobles en todo San Petersburgo. Segundo, Tchaikovsky era homosexual. Estamos a mediados del siglo XIX, es decir, en los 1800 y en ese entonces la legislación rusa consideraba la homosexualidad un acto bestial, castigado con reclusión en Siberia o con el exilio. Sin embargo, la homosexualidad se castigaba según la clase social a la cual se pertenecía. Para la aristocracia, la burguesía y las altas esferas intelectuales a la cual pertenecía Tchaikovsky, lo importante era no exhibirse públicamente y no crear ningún tipo de escándalo. Es decir, ojos que no ven, leyes que no ejercen. Esas son las dos cosas que hay que tener claras para entender lo que viene a continuación. Recientemente, y cuando digo recientemente quiero decir alrededor de 1980, una estudiosa de Tchaikovsky llamada Aleksandra Anatolievna Orlova llegó de la Unión Soviética a los Estados Unidos con una información que cambió la historia. Ella contaba con suficientes evidencias para creer que Tchaikovsky había sido enjuiciado por sus ex compañeros de la Escuela Imperial de Jurisprudencia, sentenciado a envenenarse para quitarse la vida. Sentencia que insólitamente el compositor acató. La pregunta es, de ser esto cierto, ¿qué razón tan poderosa podía existir para que Tchaikovsky accediera a tal condena por un tribunal que no era oficial y estando en el pico más alto de su carrera? Aparentemente, lo que pasó fue lo siguiente. Al duque Stenbock Firmoy, miembro de la nobleza rusa, le llegó la noticia de que su sobrino sostenía una relación sentimental con Tchaikovsky. Este señor, indignado, lo que hizo fue que le escribió una carta al zar Alejandro III acusando a este músico de estar corrompiendo a su familia. El zar es el emperador y para hacerle llegar la carta al zar, se le entregó al fiscal general, al señor Nikolai Borisovich Jacobi, quien resultó haber sido compañero de estudios de Tchaikovsky en la Escuela Imperial de Jurisprudencia. Jacobi, cuando ve la carta, se espanta. Pero no por la tendencia sexual de Tchaikovsky, porque eso era algo que ellos ya sabían, sino por el escándalo que eso iba a significar. Primero, la gente estaba al tanto del respeto y la admiración que tenía el zar por Tchaikovsky, por lo que una noticia como esta sería una vergüenza pública para la Casa Real. Y por otro lado, una mancha en el honor de la prestigiosa Escuela de Jurisprudencia. Entonces, lo que hizo este fiscal fue que, en lugar de llevarle inmediatamente la carta al zar, convocó una reunión en su casa para hacer lo que llamaron una corte de honor, conformada por él y otros compañeros de la escuela. Y así fue como el 31 de octubre de 1893 se llevó a cabo un juicio en el que Tchaikovsky fue condenado a muerte. Ahora, ¿cómo se escapó este secreto? La primera persona en contarlo fue la viuda de Jacobi, la viuda del fiscal quien estaba presente ese día en la casa. Aunque obviamente ella no entró a la reunión, decía que desde afuera se escuchaban los gritos, que cuando Tchaikovsky salió estaba pálido, que ni la saludó y se fue volando. Ya cuando todo el mundo se había ido, le preguntó a su marido que qué había pasado. Y él mismo le contó que Tchaikovsky había sido enjuiciado por la corte de honor, que iba a tener que sacrificar su vida para evitarle un deshonor y una desgracia al zar y a la escuela imperial de jurisprudencia. Además, todo esto tendría que ser hecho de manera muy discreta, que no provocara un escándalo ni levantara sospecha, por lo que habían acordado en conseguirle arsénico, ya que el envenenamiento con arsénico produce síntomas muy similares a los del cólera. La familia Jacobi era muy amiga de un señor llamado Vojtov, quien trabajaba en el Museo Estatal Ruso de Leningrado y que además había dedicado su vida a guardar y clasificar información sobre los egresados de su alma mater, la escuela imperial de jurisprudencia. Después que muere el fiscal, la viuda, aunque le había prometido a su marido no decirle esto a nadie, entiende que ella no iba a descansar en paz si se llevaba ese secreto a la tumba. Por eso, antes de morir, llama al señor Vojtov y le cuenta todo. Pasan los años, Vojtov es ya una persona mayor cuando conoce a la señora Orlova, la investigadora de la vida de Tchaikovsky que terminó viviendo en los Estados Unidos. Y ahora es él quien siente la obligación de pasar el secreto. Cuando ella se entera, lo primero que hace es que busca las publicaciones de prensa del momento para ver qué fue lo que se dijo. Y consiguió un artículo del 7 de noviembre de 1893, es decir, del día después de la muerte, titulado La Enfermedad y la Muerte de Tchaikovsky, escrito por el propio médico del compositor, el doctor Bertensson. Y luego consiguió otro del mismo periódico, pero del día 10, es decir, un día después del entierro, esta vez escrito por el hermano Modest, describiendo también los detalles sobre la muerte de Tchaikovsky. El caso es que con tres días de diferencia, Orlova consiguió muchas inconsistencias, básicamente dos versiones distintas. Y también recordó algo importante, y es que años atrás, ella había encontrado una carta escrita por el doctor Bertensson, justo después de la muerte de Tchaikovsky, dirigida a Modest, con instrucciones sobre cómo describir una muerte por cólera. Esta carta, junto con una cantidad de material sensible, misteriosamente desapareció. Luego la lista de cosas incongruentes continúa, como que nunca se hizo una cuarentena en esa casa. Durante los últimos cuatro días, Tchaikovsky tuvo muchísimas visitas. Murió frente a 16 personas, entre doctores, familiares, sirvientes y hasta un cura. El cuerpo estuvo completamente expuesto cuando a las personas que morían por cólera las metían inmediatamente en un ataúd de zinc, el cual era sellado para evitar contagios. Claro, porque todavía no se sabía muy bien cómo era que se contagiaba esa enfermedad. Y con todo esto, si nadie dijo nada, es porque a nadie le habría gustado ser la persona responsable en desmontar la figura extraordinaria del gran y tan querido compositor, temiendo que todo esto pudiera quebrarse si se llegaba a saber sobre su homosexualidad y además ahora por el hecho de haberse quitado la vida. Las palabras del zar fueron, oh Dios mío, en Rusia hay muchísimos hombres, pero Tchaikovsky solo hay uno. El último trabajo que completó Tchaikovsky fue su sexta sinfonía, la sinfonía patética, considerada por muchos, incluso por el mismo Tchaikovsky, su obra más importante. Esta sinfonía pareciera estar llena de señales en las que el compositor anuncia lo que él sabía estaba a punto de pasar. Tchaikovsky dijo, he puesto toda mi alma en esta sinfonía, es intensamente personal, pero su significado será un enigma. Dejemos que la gente adivine por sí misma. Tiene mucho que decir acerca del ser juzgado, del castigo y de la venganza de Dios. Como dije al principio, es muy difícil llegar a saber con toda certeza qué fue lo que pasó, pero es muy fácil sospechar que la historia no es la que nos contaron. El aporte musical de Tchaikovsky es invaluable. Compuso algunas de las obras musicales más poderosas y románticas que jamás se han escrito. El lago de los cisnes, la bella durmiente y el cascanueces lo consagran como uno de los compositores de ballet más importantes de todos los tiempos. Supo incorporar el espíritu ruso en su obra y a partir de ese sentimiento nacional consiguió convertirse en un músico universal. Yo espero que ahora te sientas mucho más cerca de este compositor y que sobre todo te animes a explorar su legado más importante, que es su música. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta acá. Nos vemos muy pronto en un próximo video. Yo soy César Muñoz y esto fue La Cata Musical. ¡Suscríbete al canal!